En un nuevo recorrido por la capital del Cesar, el candidato por el partido conservador Libardo Cruz visitó el barrio Campo Romero, donde estuvo un encuentro democrático con los habitantes de esta zona al norte de Valle del Par. Cruz Casado visitó también el corregimiento de Mariangola para interactuar con sus pobladores, quienes se sienten afectados por la construcción de la vía ruta del Sol Tramo 3, que obligó a muchos que vivían del comercio a trasladarse a la carretera que quedó ahora ubicada fuera del pueblo. Otro gigantesco apoyo recibió por parte de Orlando López, Neida Olivares y su equipo de trabajo en la nueva clínica de Santo Tomás. También se sumó el excandidato al Consejo de Valledupar, Alirio Fajardo. También dirigentes políticos del partido conservador como William Fuentes Lacutir, William Fuentes Ribeira y Heriberto Urbira. Comerciantes como Walid Zahín. El recorrido de Libardo Cruz también llegó a Becerril con una visita a comerciantes que contó con el acompañamiento del cantante y rey de la piquería bañerata, Luis Mario Oñate. De igual manera, en Valledupar se unió a un grupo de simpatizantes del barrio María Camila con una nutrida reunión que incluyó cerca de mil personas la noche del sábado 19 de febrero. Finalmente, el corregimiento de Atanques Norte de Valledupar abrió sus puertas al proyecto de Libardo Cruz con la comunidad del Cabildo Cancuamo, Chisquinya, que tiene más de 500 integrantes y quienes escucharon a Jainer Calderón como dirigente de la campaña del candidato del partido conservador.